¡Dos mil! ¡Con el Cáceres! ¡Como! Bueno, antes de empezar sí que tengo la... La necesidad de, porque durante la semana no he tenido la oportunidad, tampoco la he buscado, de en cierto modo pedir disculpas sobre todo al aficionado que no tiene por qué saber todos los entresijos del club. Posiblemente no por las derrotas, pero sí por la imagen que hayan podido tener de nosotros en los últimos partidos que efectivamente no ha sido buena. No ha sido buena. Yo personalmente le pido perdón. No es algo que para mí se me caigan los anillos de decir perdón, es algo que en mi vida hago habitualmente y en este caso sí que lo creo necesario porque no es la forma de terminar los partidos o algunos momentos de partidos, no es la que yo quiero para mi equipo, ni la que podemos hacer nosotros, ni la que quieren los jugadores. Pero bueno, hay circunstancias que nos han podido, nos hemos dejado que nos puedan y no tienen que ser la excusa y hemos trabajado eso durante la semana, lo hemos hablado y espero que eso no vuelva a pasar. Y una vez dicho esto, pues la semana se ha presentado complicada porque a día de hoy no sé si voy a poder contar con Nico y con Luis para mañana y eso trastoca mucho los planes en la semana, ha sido complicada en ese sentido. Pero hemos tratado de reinventarnos. Ha habido tanto trabajo en el vestuario como en la cancha durante la semana, espero que tenga sus frutos. Y vamos a enfrentar un equipo que viene de ganar a Breguán, me parece uno de los equipos más dinámicos de la liga, rapidísimo, tiene una vocación de correr tremenda, marcado un poco por como es su base, por Wintering, muy anotador, mucho ritmo, muy valiente a la hora de tomar decisiones, con un escolta como Johnny B, que es un grandísimo anotador, un 3 como Edwards, de los que hacen daño, muy activo, poste bajo, rebote ofensivo siempre, muchísimo trabajo. Ucles está jugando a un excelente nivel, le da la consistencia que dan los nacionales y luego, bueno, pues sale del banquillo, sale Mitrovic, que es un jugador titular en cualquier equipo de la liga. Pero más que individualidades, que sí que evidentemente anotando, hay tres que sobresalen, que Wintering, Johnny B y Ed, bueno, cuatro, Edway y Mitrovic, es un poco la filosofía del ritmo y la vocación de correr y de darle intensidad al partido, que es lo que tendremos que controlar, junto al rebote ofensivo, donde lo hacen tremendamente bien. ¿Cómo va el equipo? ¿Crees que se ha centralizado un poco el mensaje este de redención un poco? Espero que sí, hemos hablado, hemos hablado. Sabes que un equipo, un grupo, se entrena en la cancha y se entrena también en el vestuario. Lo hemos hecho, lo hemos hecho toda la temporada. Sobre todo quiero quitarles de la cabeza la posibilidad de una excusa, que es siempre humano, de saber que tenemos menos, que cada vez no tenemos que jugar otra vez con ocho. Eso no vale eso. Tenemos que dar otro tipo de sensaciones, porque es la sensación que un jugador que se pone este escudo tiene que tener. Y aquí eso se valora mucho en Cáceres. Y eso es la sensación que tenemos que tener de edad, de que aún puedes perder, que es una parte más del juego, un equipo es mejor que tú y te gana, pero no ser blandos, blandos de cabeza. Quiero que nos quitemos eso de nuestras posibilidades de que nos pase otra vez. ¿Y a ti a lo personal te molesta la forma? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo me molesta siempre, a mí perder me molesta siempre, pero incluso cuando gano, si no tengo buenas sensaciones, no salgo satisfecho, pero cuando nos pasan este tipo de cosas y son reiteradas, me preocupo. Y entonces, bueno, pues estamos... Pero estos somos todos unos, ¿eh? O sea, no es que yo, el cuerpo técnico, yo me enfade, no, no, no. El equipo es todo, somos todos unos. Nos enfadamos todos, a todos les sienta mal, porque hay muchos jugadores que ya saben lo que es vestir esta camiseta durante muchos años y han demostrado con un crece su compromiso. Entonces, por si alguien no se ha enterado de eso, pues hay que decírselo. Entonces, ahora estamos en ese proceso. ¿Específicamente qué han hecho Nico y Luis esta semana? Bueno, han hecho un trabajo físico con Mario Díaz-Ellín y en las últimas sesiones hemos ido metiéndoles, pero muy poco a poco, poquísimos minutos dentro del entrenamiento. Nos queda el tiro de mañana y a ver qué sensaciones tienen, pero está complicado que participen y si participan, pues estarán a un tanto por ciento, pues, bajos, pero es que no hay tiempo para recuperarlos. Ha hecho... Javi y Mario trabajan todos los días con ellos, han hecho una excelente labor, pero claro, hay una serie de marcas diarias y semanales que se tienen que cumplirse para poder estar a tope y ahora mismo con el resto. ¿Y en este no crees que mañana el café es de los mismos pasos? Yo espero que no. Yo puedo... Podemos perder. Eso es como un par de los juegos. Vamos a intentar por todos los medios que no sea. Pero que no demos la sensación de que no podemos. Yo no creo que sea una cuestión de no querer. Es decir, a veces de sentirse que no llegamos. Bueno, pues eso tenemos que quitárnoslo y si tenemos que terminar tres del partido, porque no hay los tres, o entrarán los juniors y se acabó. Pero de morir, moriremos matando. Eso es lo que quiero que se sientan. Es cierto, no había opciones tampoco. No, no, no había opciones. Para el otro día empezamos jugando donde pensábamos que éramos más fuertes, que era llevarles la bola al poste bajo a Rolandas Yactas y todo eso se nos volvió en contra porque fue un desastre. Perdimos bolas y no pudimos crecer a partir de ahí. Y luego ya era querer y no poder. Los dos menos cuartos. Luego intentamos. Nos metimos y los dos segundos cuartos estuvimos mejor. Pero ya era luchar contra el marcador y luchar anímicamente por cómo se sentían algunos jugadores. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Seguir lo que hay, pero te parece que es corto, ¿no? Bueno, ya estamos hechos y es que no tenemos otras opciones. Pero yo sabéis que no me gusta ni cuando lo hacemos muy bien irme por las nubes ni cuando lo hacemos muy mal tirar por tierra todo el trabajo hecho. Entonces, estamos, si no recuerdo mal, a un partido no de playoff, del séptimo. Del séptimo clasificado. Un partido, nos separa un partido. ¿Que nos separa también un partido de los dos bajos? Claro, pero es que eso ya lo sabíamos que iba a pasar. Esta liga, ganas un partido, te pones en playoff, pierdes un partido, te quedas sin playoff. Ganas dos, te pones esto, pierdes dos, pues puedes jugar el partido, puedes estar abajo. Ya sabíamos que podía pasar. Bueno, pero eso hay que saber llevarlo. Y yo lo que pido es carácter para afrontar, que no sea un drama una semana y que luego nos vayamos por las nubes a la siguiente. Porque eso es ilógico y me atrevería calificarlo de estúpido. Entonces, no, hay que tener los pies en el suelo. No éramos tan buenos cuando ganamos tres seguidos, ni ahora somos tan malos cuando hemos perdido tres. Tiene un poquito de equilibrio. Pero estas situaciones ahora, te recuerdas un poco la de Clavijo, incluso esta misma temporada, cuando tienes unos malos resultados y parece que es un match-ball, pero es un set-ball, ¿no? No te recuerdas algo reciente incluso, ¿no? Sí, es que las sensaciones esas en esta liga las vamos a tener constantemente. Porque está todo muy igualado y yo creo que lo importante es que sepamos quiénes somos y lo que tenemos que afrontar en el día a día. Yo miro equipos de las plantillas que hay y que estamos igualados con ellos y digo, coño, es que estos van a tirar para arriba. Y digo, bueno, pues nosotros también tenemos que intentarlo. Pero ellos también están mirando para abajo con una diferencia sustancial, que las plantillas son muy, muy diferentes. Entonces, es muy importante. Yo creo que los equipos que lo están haciendo muy bien del medio de la tabla es que desde el principio de temporada sabían quiénes eran. No tenían dudas de los objetivos. Los objetivos eran estos. Y así es más fácil construir. Los que no hemos sabido hacer eso, pues nos hemos... Cuando las derrotas nos pesan más anímicamente que a ellos. Seguro. Porque nos hicimos elucuraciones que estaban fuera de sentido. Pero bueno, no pasa nada. Todavía, digo, estamos a un partido de poder estar en puestos de playoff. Coño, pues vamos a mirar para arriba, vamos a ser positivos. Que es la única forma de crecer. ¿Entiendes que lo más difícil es salir a ser regular? Bueno, para todos. Para todo el equipo lo más difícil es regular. Nosotros no lo estamos, no lo estamos siendo. Y ahora, pues mira, Breugán creo que viene de perder dos. Y Manresa también. Y Palma mira lo que está pasando. Y Coruña hace tres días parecía que era la catombe. Pues hay que tener calma, calma. Cuando se tiene calma, pues todo es más fácil. Pero vamos, que yo la calma la quiero dentro de mi grupo. De la gente que me rodea en el día a día. Porque la calma fuera de aquí ni la pido ni la quiero. Porque eso me afecta. ¿Pero es que nadie me ha sudado pedir playoff en este equipo? Para mí era un... Para mí era un... Conseguirlo, era un éxito. Y no estar, no sería un fracaso. Tan simple como eso. No. Que te sirva el texto